A este conductor lo encontramos a unos pasos de la frontera Las Chinamas. Venía bordeando desde otra frontera para tratar de evadir los puntos de bloqueo por las protestas en Guatemala. Trae verduras en su camión y teme que se dañen, como le ha ocurrido a otros de sus compañeros. La situación ahí está bien difícil porque no hay manera de arreglar como para poder pasar con los productos. Son como dos horas por unos cañales ahí para poder rodear ahí el tranque que tienen ahí en Chiquemulilla. Hace unos dos días igual estuvieron ahí en la echadura varios camiones que no lograron pasar y todo eso se pierde. De igual manera en lo que es en Chela, en Molonga y todo eso se ha estado botando porque allá totalmente no hay pasada, no hay salida de allá para acá. Entonces todo lo que es vegetales, verduras, se está echando a perder todo eso. ¿Qué trae usted? Eh, traemos repollo, lechuga, zanahoria, coliflor, cositas así nada más. Hoy no traemos variedad por la condición como está. El primer bloqueo en ruta hacia Guatemala lo encontramos a unos 70 kilómetros de la frontera Las Chinamas. Ahí estaban transportistas de carga que trasladaban todo tipo de productos y que llevan días varados. ¿Qué es lo que transporta? Es comida congelada. ¿Como qué por ejemplo? Carne, verdura, ese tipo de producto congelado. Salí el domingo por la tarde y llegamos a buena hora acá, el único bloqueo que había acá. Pero ya se pronuncia que hay más bloqueos atrás. ¿Hacia dónde va y qué lleva? Eh, llevo producto polietileno, bovina de polietileno para San Juan o Pico. Y no son los únicos. Los bloqueos también están afectando a las personas que usan el transporte público. Algunos como José llevaban horas caminando. Seis horas caminando y vamos para Guatemala y ya vamos hasta aquí. Por favor, si es por esas señores y señoras que trabajan en el Ministerio Público, haga el favor al presidente que aún todavía es, haga los que los giten. Hasta ahora en puntos de bloqueo como este, ubicado en el municipio de Cuilapa, Guatemala, los campesinos permiten de forma intermitente que pasen algunos camiones durante el día. Pero eso no les asegura a los transportistas que más adelante no quedarán nuevamente varados. Y a pesar de las advertencias del gobierno de liberar las zonas tomadas con la policía, estos dicen que seguirán hasta que renuncie la fiscal guatemalteca. La policía es el uniforme que se les respete. No van a poder, son 185 mil, pero nosotros somos 12 millones. 12 millones para 85 mil agentes. Ni nos van a alcanzar y Guatemala va a ganar. Pero si la doña renuncia y dice que ya no quiere saber nada, Guatemala va a cambiar. Si no se va la doña, sigue el paro. Las protestas en Guatemala ya han provocado escasez de productos de primera necesidad como frutas y verduras. Una situación que podría agravarse dado que los campesinos están advirtiendo de cierres definitivos. Para El Noticiero, Raquel Herrera. Gracias. Gracias.